¿Cómo están queridos estudiantes del taller de guitarra? ¿Cómo estuvo las cumbias últimas que les pasé? El pescador habla con la luna. Me vi un poco superada en ese vídeo porque idealmente esa cumbia otras personas te dicen. El pescador y la cantante responde habla con la luna, habla con la luna. Pero bueno, como estaba solita lo hice así y ya está. Espero que les haya gustado. Por ahí vi unos comentarios. Muchas gracias. Hoy día quiero retomar la mayor, re mayor, mi mayor. Pero el la mayor lo vamos a hacer usando el dedo meñique. Entonces hacemos el la mayor con el dedo meñique y nos queda libre el índice. ¿Por qué? Porque voy a pasar una canción que súper conocía que se llama Stand By Me, que tiene un vídeo increíble en YouTube hecho por músicos del mundo. De estos vídeos que se llaman Play For Change. Véanlo por favor, es un lujo, es maravilloso. Con el único detalle que está todo en inglés. Entonces yo tomé una versión de un cantante que se llama Prince Royce y está en castellano con algunas palabras en inglés. Bueno, el la mayor con el dedo índice libre porque esta canción tiene Fa sostenido. El Fa sostenido ocupa cejillo en el segundo espacio, el dedo completo en el segundo espacio y de ahí hacemos como un Mi menor con el meñique y el dedo anular. Para simplificarlo y suena bastante bien, yo lo que hago es usar el La mayor y le pongo el bajo arriba que efectivamente es un Fa sostenido y el acorde queda bonito. Hay que tocarlo así suave. Nunca vamos a reemplazar completo el sonido del cejillo, pero les voy a mostrar, por ejemplo, cómo suena. Ahí está el Fa sostenido hecho de manera simple. El rasgueo. El rasgueo de esta canción puede ser muy sencillo. Pulgar mano, pulgar mano, pulgar mano con un cierto acento. Por eso les pido que vean el Play for Change porque ahí está, incluso salen unos indígenas norteamericanos marcando súper bien el bajo. Pum, 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 pum. Re, mi, la mayor. Un, dos, tres, guá. La. Y ahora Fa. Ahora Re. Mi. La mayor. Un, dos, tres, guá. La. Ok, eso es todo En alguna parte del video es muy probable que yo haga Para llegar al Es una choreza nomás Ustedes la usan el pulgar Y apretan desde el doceavo espacio Hasta el segundo más o menos Son jueguitos que uno va descubriendo En la guitarra Creo que he dicho todo El rasgueo de verdad que es orgánico Búsquenlo, pulgar mal Ya, no es difícil ¿Y por qué escojo esta canción? Porque de principio a fin Utiliza los mismos acordes La, fa, re, mi, la Por lo tanto es una secuencia que se repite hasta el final Y la canción es hermosa Es de Ben A. King Y yo la conocía por John Lennon Juraba que era de John Lennon Y no, es de un hombre afrodescendiente Ben A. King También están esos videos originales en YouTube Y como les digo La versión que a mí me encanta Es también la de Play for Change Y ahora para usar castellano Tome la de Prince Royce Ahí vamos Un, dos, tres, y... Y la luna es la luz que brillan de mí Y la luna es la luz que brillan de mí Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long Must you stand, stand by me Oh, darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Y aunque las montañas O el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, I won't Jeda, dear Porque sé Porque sé Que tú estás Junto a mí Oh, darling, darling Stand by me Oh, stand Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Antes que corte, no se olviden que todos los videos que yo hago los subtitulo en castellano, le pongo la letra abajo, sino que hay que activar los subtítulos, ya, porque son los que yo agrego al video, no los que pone YouTube automáticos, para que vean la letra, y además en la descripción abajo también está la letra con las cifras arriba. Que estén bien, practiquen.